Dime algo Dame algo, dame algo, dame algo, Carlito, vamos Vamos, vamos, vamos Oficialmente, ¿quién es mi primer pick? Framel Valdés con 46%, Pablo López 26% y Johnny Cueto 26% 138 personas votaron, Framel, Pablo López 78% y Johnny Cueto 82% JX lleva con la carta de Big Papi, ya lleva como una semana con ella Ya vamos coordinando para que él haga el debut especial de Big Papi Junto al Profe en un choque de Escuadrones Latinos Los que siguen la serie de Escuadrones Latinos en mi canal Saben que no tenemos a Big Papi, no lo hemos comprado, no hemos hecho votos ni nada Si yo le gano a JX, nos vamos a quedar con Big Papi y él se une al Escuadrones Latinos Yo, por mi caso, voy a estar debutando a Pedro Martínez en el Escuadrones Latinos No hemos hecho debut de Pedro Martínez en el Escuadrones Latinos Así que este es el video que todo el mundo estaba esperando Pedro Martínez en contra de Big Papi y JX para ver si reforzamos nuestro Escuadrones Latinos Las cartas que yo decidí votar, que yo decidí poner a voto Fueron Jordán Álvarez, Luis Arraez y Rafael Devers Se supone que lo estén viendo por ahí Ahí está mucho mejor, mira, Jordán Álvarez, Luis Arraez y Rafael Devers Esos fueron los que yo puse a votar Aquí están los resultados 138 personas votaron por Jordán Álvarez 75 votaron por Luis Arraez Y 67 votaron por Rafael Devers Rafael Devers se enteró que votaron por él Rafael Devers se enteró que votaron por él Así que... Déjame, déjame, déjame chequear Esto estaría bien curioso Hubiese estado bien épico que hubiese votado en verdad Hubiese estado bien... Decidieron votar entre Atlanta, el Parque de Toronto y Iron Horse Iron Horse es un estadio de Liga Menor Que es bastante balanceado para ofensivo y para defensivo Y 45% de los votos fueron para el Iron Horse Básicamente vamos a estar jugando en el Iron Horse En el Parque de Liga Menor En la ruleta van a estar viendo que están todos los equipos Excepto Oakland, no sean charlatanes No vamos a escoger nadie de Oakland Ni siquiera ellos se escogerían Él no puede escoger el mismo equipo, el mismo jugador del mismo equipo So vamos a escoger jugadores distintos de los equipos que nos toquen Si pueden ver, hay banderas también Está Cuba, está México, está Colombia Está Venezuela, está Puerto Rico y Dominicana Si sale una bandera de esas También podemos escoger un jugador No importa de qué equipo Que no hayamos escogido Que esté disponible Así que para mí, yo quiero que esos sean las que salgan En verdad las banderas Yo quiero que salgan las banderas Comenzamos Tengo miedo, I'm so scary Cuba ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¡Ey! ¡No! ¡Esto es trampa! Es que Cuba no podemos coger para el equipo El jugador que se me mete en la mente es Luis Robert Llévatelo Llévatelo No, pero no digo, no dije él Pero para mí es el mejor Para mí es el mejor Para mí es el mejor, en verdad Vamos con la moncada Creo que moncada Debe ser aquí la de esto Moncada Maistrao es de Cuba, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí Ok No, los Mets ¡Los Mets! Espérate, espérate Yo creo que yo no me puedo guayar, gente Yo no me puedo guayar Déjame chequear, déjame chequear Tengo que irme con Francisco Lindor Bueno, vamos nosotros Este... Los Tigers ¡Ey! ¿Gregorizoto o Javier Baez? Está igual, me la está ahí, ven Vamos a coger a Javier Baez Vamos a darle para avanzar ¡Ay, Dios mío! ¡San Diego! ¡Dame al señor! ¡Dámelo! Mr. Tatis ¿Dónde estás? Dale para acá ¡Dámate a Tatis! ¡Dámate a Tatis! ¡Vamos arriba! Vamos a darle, vamos a darle Vamos a seguir acá ¡Dámalo y estos Peaks! ¡Los Vesos! ¡Noooo! 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 ¡Acuñita! ¡Vamos con la cuñita! ¡Vamos con la cuñita! ¡Se fue con la cuñita! ¡Ya los Top Peaks están duros! ¡Vamos allá! ¡Y ya, Domi! ¡Vamos arriba! ¡Me voy con... ¡Wow! ¡Felix Bautista! ¡Tenemos que pensar en eso, chat! ¡Uy! ¡Tenemos que ir otra vez conmigo! ¡Noooo! ¡Uy, Duda! ¡Vamos a pensar! ¡Vamos a ver también! ¡Yo me voy a coger la muerte! ¡Voy pico! ¡Me voy a sacrificar y me voy a coger la muerte! ¡Ok! ¡Ya me di! ¡Te salió otra velos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Tenemos que ir con Raze en la iglesia! ¡Sí! ¡Es la mejor opción! ¡No! ¡El que me sale! ¡Uy! ¡Por poquito! ¡Por poquito Domi! ¡No! ¡Pero igual! ¡Ese es Domi igual! ¡Que el Techarladán! ¡Ese es Domi igual! ¡Los Raze! ¡Wander! ¡En verdad! ¡En verdad! ¡Yo creo que! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wander está duro! ¡Me voy a guayar! ¡Voy a pichar con bronce! ¡Voy a darle! ¡Vale! ¡Voy a pichar con bronce yo! ¡Y otra vez! ¡Vamos! ¡Yes! Con Carlos Santana. ¡Uh! ¡Buena! ¡Ok! ¡Vamos allá! ¡Carlos Santana cogió chat! ¡Vamos a darle! ¡Muy buena opción! ¡Pues si acaso! ¡Chad! Yo sé que los que han seguido la serie de Escuadrón Latino votan... ¡Iy! ¡A loco! ¡Vamos a ver quién hay aquí! ¡Vamos a ver quién hay aquí! ¡Vamos a ver con Brian Abreu! ¡Vamos a ver con Brian Abreu! ¡Vamos a ver! 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 ¡Chaaaaa! ¡Qué rico se sintió eso! Le diste muy bien, o fallaste un poquito? Un poquito fallé. Está bien. ¡Ay! ¡Siéntalo! 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 ¡Dile, Pedrito! ¡Dile, bienvenido! ¡Se fue! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Bien bateado, bien bateado! ¡No! ¡Shakeswing! MVP del escuadrón. ¡Ten cuidado con...! ¡Ya! ¡Te fallé, Julio! ¡Buen picheo! ¡Uy! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Si! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yo pensé que iba a ser roeta para primera cuando te quedas adelantado! ¡Vamos arriba! ¡Buen hit! ¡Ay! ¡Si! ¡Pero le diste adelantado! ¡Tú la dejas entralidad para el Rayfield! ¡Explota! ¡Wow! ¡Bien bateado! ¡Vamos! 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 ¡Bien bateado! ¡Esa recta lo explotaste para allá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quité! ¡Vamos! ¡No! ¡No esperándose rato! ¡Mira loco! ¡Tengo las manos en el sofá! ¡Tengo las manos en el sofá! ¡Tengo las manos en el sofá! ¡Turnazos que tuviste! ¡Bueno es loco! ¡Ese correr está bien lento! ¡Ese seguidor es de... ¡Oh! ¡Déjala caer! ¡Déjala caer Yari! ¿Tú no sirves para eso? ¡Muy bien! ¡Ya la reacción! ¡No! ¡Vamos! ¡That's ball too! ¡No! ¡Checksun! ¡Vamos! ¡We got a full count! ¡No loco! ¡Ese correr está... ¡Ese correr está muy lento! ¡Bien pichado! ¡Wow! ¡Bien bateado! ¡Wow! ¡Pedro Martínez no sirve! ¡Toño! ¡Inside! ¡Ball too! ¡Mira tiré a... ¡Tirado el boco sin que dé! ¡Loco bien bateado! ¡Ball away! ¡Ball! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y eso está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la Juvita Blanca! ¡Ya! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Me puso el piquete perfecto! ¡Vamos! ¡Aleluya! Loco, qué clase de inning, qué difícil Sí, la falló un poquito, la falló un poquito Vamos arriba, buen picheo Buen picheo, yo tengo que castigar eso Vamos ahí, porfa Buen picheo, loco, el Flamenberg le está tirando unos dos bien buenos ¡No! ¡Loco! No, no, yo no la fallé nada, literal Yo no la fallé nada, el PCI No, no, literalmente la boca está en el mismo medio del PCI, papá Perdón, regadera, perdón, la regadera en la casa Checkswing ¡Diablo, mano! Alguien que quiera tirar strike, por favor, que no sea en el medio ¡Mira! Bateado Sí, tú me ganaste, tú me ganaste en la liga ¡Ey! ¡Coño! ¡Vamos! ¡Era ahorro que me regalabas un strike, chaladán! Yo dije, la sacaste, en verdad ¡Vamos! No, coño, mano Un picheo Ese la fallé, se la fallé Ese buen swing, se la vi bien, pero fallé el PCI Loco, ese correr está bien spicy Se mueve toda la zona ese correr Vamos, Tati, vamos Dame algo Dame algo, vamos Dame algo, Carlito, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Ay! ¡No! Pensé que iba por la línea Pensé que iba por la línea Un picheo Buen take, loco Eso es un take bien nasty ¡Guau! ¡Qué clase, pajo! Ponchate, Jey No se charlatan ¡Ay! Sosa Sosa, 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 sosa Tranquilo, tranquilo, baby ¡Vamos arriba! Loco, ¿te sabes que me sorprendió con el turno de Miss Papi? Que siempre estuviste haciendo buenos swings A todos los picheos ¡Wow! Vamos a ver Bien bateado Sí, es verdad Check swing ¡No! ¡Y, Lindo! Yes Se fue ¡Vamos! ¡Main Lover! ¡Vamos! Doblete Lindo, lindo Doble, 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 doble Vamos arriba Vamos arriba ¡Faca ese hulpe! ¡Saca el hulpe! ¡No, peidón, arrabes! Check swing ¡Uy, me lo dijeron! ¡Wow! ¡Ay, ese swing! ¡No, buen picheo! ¡Lo cuyo lo vi completo! ¡Got him! ¡Ugh! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es Gary Sánchez! ¡Es Gary! ¡Es Gary! ¡Es Gary! ¡Es Gary! ¡Ay, tío isatra! Déjame empatar el juego, Charlatan ¡Hago una, hacer la otra! ¡Hago una, hacer la otra! ¡Eso es quieto! ¡No! 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 ¡Vamos arriba! ¡Lindor me costó esa carrera! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, posadito! ¡Vamos! Check swing, gracias. ¡No! ¡No fallé! ¡Failer PCI! A ti te pido perdón por tus noches a solas. ¡No! ¡La fallé, Jay! ¡La fallé! ¡Jajaja! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Diaos! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Es que merezco perder, de verdad! ¡Perdón! ¡La fallé! ¡Vamos! 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 ¡Yo casi no tiro esto, mano! ¡Loco! ¡Y yo la vi completa! ¡Y yo la vi completa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos así, por favor! ¡Míralo! ¡Mira ese PCI! ¡Mira el feedback tuyo! Sí, sí, pero me refiero... ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Te dañaste el inning ahí, ¿oíste? Por el lado en segunda. Por encima, por encima, por encima... ¡Sí! ¡Te voy a retar, te voy a retar, te voy a retar! ¡Te reté! ¡Te reté! ¡Te reté! ¡Te reté! ¡Ah, está bien, tiraste el coro! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Perdón! Tú sabes, te voy a ser honesto, eso pareció un Tucímel en mi cámara. La bola se movió un poquito para afuera. Chex, soy un patrón. Chex... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, mire qué buena! ¡Me tiré con el Juan Soto! ¡Vamos! ¡Triple, triple, triple! ¡Triple, triple! ¡Triple, triple! ¡Triple, triple! ¡Triple, triple! ¡Triple! ¡Está bien! ¡Está bien, remember! ¡Sin Wesley! ¡Ah! Pues realmente este es como mi tercer juego. Después de todo, recuerde, yo no he jugado todos estos días. Míralo, hice cambio Loco, ese sin que está bien nasty, loco Check swing No Mira, mira, ay Uff Bueno gente, 3 outs, 4 carreras Si la tengo, es momento de sacarla Si no Si ese escucho estuvo malo Si eso No, no, la voto mal Yo estaba esperando el try Vamos arriba La falleca, no puede ir sin Qué dolor, wow Wow, ese sin que parece un screwball Check swing Muy bueno Muy bueno Si, estuvo bueno Yo quizás tenía Menos Si, si Si llegaste a esta parte del video significa que el video te gustó Así que necesito que por favor me ayudes dejando tu like, suscribiéndote, activando la campanita, escribiendo algo en los comentarios si te gustó este contenido, si no te gustó este contenido, también déjamelo saber, aquí tienes dos videos más que YouTube te está recomendando, suscríbete, activa la campanita y no te olvides de seguirme en todas las redes sociales que los links están abajo en la descripción del video. Te veo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!